Hola, soy el Obispo Mark Seitz. Muchas gracias por asistir a la formación de medio ambiente el día de hoy. Varios de ustedes han pasado por nuestro programa de entrenamiento previamente. Estamos muy entusiasmados por nuestro nuevo entrenamiento, ya que creemos que tendrá un impacto positivo sobre usted y su parroquia. El actualizado programa comparte lo que creemos, que todas las personas, niños y adultos, tienen derecho a una vida digna y a ser respetados. Esto significa, entre otras muchas cosas, una vida libre de abuso y violencia de cualquier tipo. Nuestro nuevo programa de entrenamiento demostrará las señales de advertencia de abuso, cómo responder a las mismas y cómo se puede mantener a nuestras parroquias, nuestros programas y nuestras escuelas seguras. Su sola presencia demuestra que a usted le interesa cuidar a nuestra iglesia y que quiere trabajar para proteger a aquellos que la sirven. Les agradezco mucho para su participación en este programa tan importante para nuestros niños, nuestros vulnerables, y para sus esfuerzos a participar en la vida de la iglesia, una iglesia que refleja la presencia de Cristo entre nosotros. Gracias.